El regidor del municipio capital y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Oscar Estrada Escobedo, señaló que actualmente la policía del municipio capital es quien mayores denuncias tiene ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es por ello que de la mano con la comisión que él preside se están tomando cartas en el asunto para detener este tipo de violencia en las detenciones. Son los más señalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hemos tenido mucho acercamiento y eso también reconocerlo, hemos tenido con la área con la que más se está trabajando es con seguridad pública municipal, es con la que más hemos estado trabajando, estamos también verificando sus protocolos de actuación, no solamente en el tema de los elementos y también estamos trabajando con el área de justicia municipal. Esas son las dos áreas más sensibles en materia de derechos humanos. El regidor de Extracción Perredista señaló que dentro de las acciones que realizan, se está dotando a los elementos policíacos de capacitaciones constantes en materia de protocolos de detención y derechos humanos, las cuales se llevan a cabo todos los sábados, esto con el apoyo de las autoridades y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.